La presa de Rivera La presa de Rivera Incluso, ¿se acuerda por donde fueron los asesinatos hace poco, Chato? Bueno, pues ya está lleno de agua, todo eso. Es decir, si tú vas ahorita a la presa de Rivera, pues poco se puede disfrutar. Porque los lugares donde tú convives y todo ese rollo, pues está, si no está lleno de basura, los pocos espacios, miren, ahí está. Lo que les estoy diciendo está llenita la presa de Rivera. Pues bendito sea mi Padre Dios que ha estado lloviendo y esto sin duda es magnífico, ¿no? Bueno, pues esto se lo platico en esta crónica que tuvimos precisamente y entrevistamos al tesorero de la presa. Dice, bueno, pues bendito Dios, nos ha estado lloviendo y nos ha permitido cosechar ya nuestras primeras cosechas de Chile. Me ubico en la presa La Bomba, mejor conocida como la presa de Rivera. Pues ya teníamos que tres ciclos, ¿no? Que esta presa básicamente no se llenaba. Una vez comenzó a trasvasar, obviamente, y el camino perjudicó precisamente para el paso de los habitantes de lo que viene siendo la comunidad del sacrificio, que tuvieron que entrar por otro lugar. Hoy la presa se encuentra a su máxima capacidad, aunque todavía no está trasvasando. Es factible ver, obviamente, la cortina de trasvase que se encuentra literalmente a 40 centímetros ya, básicamente, de que con cualquier tormenta que se presente precisamente en la Sierra Madre Oriental. Bueno, pues esto básicamente se llene. Este año, la mayor parte de los productores lograron obtener muy poca agua, toda vez de que la presa tenía poquita agua, poquito almacenamiento. Derivado de que el año pasado las lluvias, pues sí llegaron, pero no llegaron con tanta intensidad. Y hoy la situación y la condición es muy diferente. Ya, ya prácticamente la vemos al 100%. Está lleno ya. Gracias a Dios. Pues ya tenemos ya algo de garantizado para el año que viene. Esa es la segunda pregunta que le iba a hacer. Yo creo que esto va a permitir, a diferencia de este año, que para el año que entra, bueno, pues se puede distribuir un poquito más de agua, ¿no? Y más siembras de... Así es, extender más el riego, lo que es plantación de chiles o frijol de riego. ¿Para cuántas hectáreas en general baña la presa de riego? En general la presa llena sí... ¿Cómo está ahorita? Alrededor de 200 hectáreas. ¿Este año para cuánto le hicieron? Este año fueron alrededor de 100. La mitad casi. La mitad, el 50%. Pero si no hubiera llovido, se hubieran quedado muchos plantillos a medias, ¿no? Si no hubiera llovido, sí, a lo mejor nos quedamos casi casi a medias. Pero no haga de cuenta que cuando se hace la distribución, la medición del agua, hay un ingeniero que nos apoya. De esa garpa que nos dice, ¿sabes qué? Hay tanto porcentaje para nada más 100 hectáreas o 70, 80. Garantizando no quedarnos a medias. Claro. Bien, porque tienen que dejar, creo, el 10 o el 15% de la capacidad de la presa, ¿no? Así es. Sí, siempre tienen que quedar para proteger el bordo, que no se nos dañe. Ahora, esto es bien importante, es bien interesante que este año, bendito Dios, las lluvias son formidables. No tarda en trasvasar, pues si sigue lloviendo. Bueno, afortunadamente aquí sí han sido muy buenos, muy favorables, porque desgraciadamente por aquí en Valdecaña les cayó un granizario y les dañó los chilares y los frijoles, una parte. ¿A ustedes no? No, aquí no. Aquí gracias les ha llovido muy bien. ¿Y el exceso de humedad no ha afectado a los chiles aquí? No, hasta ahorita no. ¿El bajón es medio resistente? Sí, y sí tenía miedo la gente, pero, pues gracias a Dios, sí se da cuenta que ya se logró, porque ya van a empezar los cortes, ya lo difícil ya pasó. ¿El año que entra, amigo, se garantiza, pues, que se distribuya quizás para toda la superficie? Sí, lo que es la presa llena. Las capacidades son, como les digo, son 200 hectáreas por ahí alrededor de... Esta es la cortina de trasvase, para acá, para este posterior es donde comienza a desaguar, si es que va a trasvasar el agua, se encuentra, a mi punto de vista, en un 98, un 99% de su capacidad, lo que pudiera perjudicar, número uno, que el pueblo pudiera haberse afectado. Si es que llegara una tormenta grandísima, pudiera haberse afectado, pero lo que sí se vería afectado son los sembradillos que se ven acá de este lugar, y donde, bueno, pues, obviamente está trabajando bastante gente, son tanto de chiles, tomates, bueno, ya tomates no, lo que es chiles y básicamente frijol, lo que se encuentra aquí en estos lugares. Entonces, lo más afortunado es que este año ha sido benéfico y que garantiza específicamente que el año que entra la mayor parte de los socios de esta presa puedan tener el suministro de agua potable, digo, más que de agua potable, agua, precisamente para sus sembradillos, principalmente hay que recordar que aquí en Rivera se siembra o se planta, más bien, el llamado chile guajón. Entonces, bueno, pues, ojalá y así sean las condiciones, hoy está a su máxima capacidad y a su máximo esplendor la llamada presa de Rivera. Con imágenes de Julio César Castañón desde Rivera, informó Humberto Cáceres. ¡Gracias!